¡Suscríbete al canal! 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 tan solo estamos viendo con este juego de cuerdas como lo acaba de depositar, ve nomás incluso él no se lo esperaba, inicia el conteo que dice 1-2, pero nada porque tan solo Estrella Celestial acaba de responder en el momento exacto en el número 2, así que se queda se queda en dos segundos este conteo, todavía sigue vivo Estrella Celestial, pero este arcano pide el apoyo de la misma afición y claro que si vemos como Estrella Celestial esos hombres que están poniendo ese estilo tan impresionante que estamos viendo esta noche, el público anteriormente, el duelo que vimos mano a mano entre esos luchadores, se quedaron con un buen sabor de boca, que tremenda Hot Sleek que acaba de aplicar en el mismo Estrella Celestial está listo para volar pero está tomando la ventaja, querida Rebala que está haciendo, está desquiciado el mismo Estrella Celestial ahora si que acaba de tomar ayuda al mismo techo y lo sorprende con estas tijeras estamos viendo como tan solo continúan las acciones así es como tan solo lo está llevando al esquinero muy buen Josanes lo está pasando de costa a costa pero tan solo pasa por encima de él ahora si que lo acaba de engañar se está preparando, viene rápidamente lo tiene, lo tiene arcano, aprovecha la oportunidad y ve nomás tremendo changuito que le acaba de aplicar así es ese changuito y normalmente le aplica la misma dosis ahora si que lo rebota con ese resorte y lo agarra y esas tijeras voladas sobre este que es arcano y cuidadito que está amenazando con volar señores, se está preparando se está pidiendo el apoyo de la gente y vamos a ver que es lo que pasa porque ya está en el resorteo noche, vemos como se avienta inmediatamente con ese mortal ha caído por encima del mismo arcano ahora si vemos como se están arriesgando estos luchadores el mismo 3 Celestial el mismo arcano que nos tienen que seguir los adicionados de la lucha libre independiente en Guadalajara porque vemos como han dado su capacidad en esta lucha vamos a ver como 3 Celestial se está incorporando y que más se viene un gran cartel de la arena tonaltecas sigan de cerca la arena tonaltecas porque vendan muchas cosas más importantes vienen grandes sorpresas anteriormente el promotor el mismo dueño de la arena mejor dicho José Mateos lo había mencionado que este 2022 se viene lo mero bueno pero hoy por hoy vamos a disfrutar de esta lucha como arcano está tomando la altura damas y caballeros ahí está amenazando con volar al parecer no sale desde la tercera sino a la segunda y sale con ese estilo de torniquete así que dale con ese estilo de torniquete cae sobre la humanidad de esta estrella celestial y ya está con todo el referee vamos a ver si logra levantarse y si tuviera el mismo ring y ahora si han hecho tremenda carambola entre ambos ambos han demostrado con diferentes vuelos vamos a ver como arcano está tratando de llevar la ventaja hacia la misma estrella celestial la incorporación de ambos luchadores los latiga entre las mismas cuerdas vemos inmediatamente busca la ventaja lo cae entendedero y ahora si el mismo arcano va a dar tremendo castigo para el monstruo celestial wow tremendo movimiento que acabamos de ver Jos Daniels al parecer lo va a culminar lo está culminando inicia el conteo rápidamente uno dos y casi porque está tocando las cuerdas las cuerdas lo acaban de salvar hay cuerdas que rompen automáticamente el castigo se salva el estrella celestial pero arcano lo vemos así que más completo más fresco sigue castigándolo y nuevamente va sobre las cuerdas a seguirlo castigando vamos a ver quien se lleva la victoria porque ya se levanta esta estrella celestial lo que sigue con tremenda patada del rostro y va nuevamente a utilizar las cuerdas creo que si como tu lo comentas va a utilizar las mismas cuerdas tremendo juego de cuerdas a favor del mismo estrella celestial lo ha llevado Celona así es como tan solo al parecer lo acaba de culminar lo está centrando ahí estamos viendo como tan solo lo está moviendo y ve nomás como estrella celestial al parecer ahora si viene con todo Joss Daniels Joss Daniels así es como sale con esa mortal hacia atrás y rápidamente inicia el control que dice 1, 2 y casi se acaba todo esto yo pensé que ya terminaba esto lo rebota este arcano estrella celestial y esto aún continúa esta lucha se está poniendo muy candente muy buena si creo que si creo que estamos teniendo tremendas emociones entre ambos luchadores vemos como estrella celestial ahora si está buscando ese mortal hacia atrás y ahora si viene con ese mortal no hay espacio para otro luchador se equivocó creo que arcano buscó la ventaja y creo que lo encontró muy bien arcano inmediatamente va a buscar algo más y está buscando ahora si tremendo giro con tdt ahora si lo ha sepultado lo apagaron las luces le apagaron las luces 1, 2, 3 y así es como tan solo se está acabando esta lucha Joss Daniels Alberto como arcano se está llevando esta victoria se está llevando la victoria a casa anteriormente como te había comentado Joss Daniels que habíamos visto una lucha espectacular en donde estrella celestial en su momento se llevó la victoria y hoy por hoy arcano se está llevando esta victoria ayúdenos a comentar a reaccionar sobre este evento que estamos viendo de la arena tonaltecas y vamos inmediatamente al cartel de este domingo 23 de enero que tendremos nada más y menos pequeño estar en contra de vagabundo triple amenaza Rey Conde en contra de Fury Chicana y Gladys Knight tendremos lucha semifinal Abaddon Sobey en contra de Cometa Galáctico y Príncipe Ángel y tendremos también la lucha superestelar Willy Banderas Draego contra Choco y Black Golden creo que será un gran cartel que la arena tonalteca está presentando Israel Bala y Alberto Enrique así es este luchador se presenta en la lucha estelar directamente desde Chile un luchador chileno que viene a dar de cara a México y se enfrenta como lo mencionas a un Willy Banderas y a un Draego que vienen así que son los representantes de la arena tonalteca sí creo que sí pues un Choco que lo hemos visto directamente pues empresas como Wrestling Superstar en diferentes empresas en Chile y también que ha llegado Guajara para quedarse y va a presentarse en las diferentes instantáneas arenas y qué más vamos a ver con el talento de Guajara en contra de Chile ahora sí que pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo que nos están acompañando ya se la saben este próximo domingo se viene una lucha súper espectacular bueno no solamente la lucha sino todas las luchas el cartel está muy muy bien y hoy por hoy vamos a reanimar lo que se vivió a cabo en esta lucha el pequeño Star versus Chirus Junior claro que sí inmediatamente así es como comenzamos en esta tremenda lucha que estamos viendo como Chirus Junior busca ese torniquete para el mismo pequeño Star estilo de palanca para pequeño Star por parte de Chirus Junior así lo lleva hacia la lona estilo de cangrejo y a todas las personas que están viendo ayúdanos a comentar desde qué lugar nos están viendo desde qué lugar de tu casa desde qué municipio desde qué estado ayúdanos a comentar desde qué lugar nos están viendo ahí comenta deja de tu respectivo y aquí vemos como Chirus Junior comienza con las acciones y ahora sí que dominante no vemos como castiga en esa especie de palanca al brazo doble palanca sobre este que es pequeño Star que no haya la salida le pregunta al refri si se rinde pero no hay rendición creo que es muy pronto pero por el momento Chirus Junior se está llevando ahora sí que esta lucha aquí dice Marisela Cecilia Martínez siempre dice mi nombre mal es Marisela Marisela dice ni porque yo soy comentadora en cada en vivo renuncio a mis insignias porque Joss no dice mi nombre bien que pues ya renuncio ya se han divorciado Dios Daniel Marisela Cecilia así es de que firman ahí en el contrato que ya no quieres saber nada de aquí no todo bien todo bien una disculpa nada más y menos te ofrezco una disculpa pero vamos inmediatamente sobre esta lucha pequeño Star toma la ventaja el antebrazo del mismo Chirus Junior creo que vamos a ver pues un Chirus Junior que hemos visto pues por paso de la arena Roberto Paz querido Alberto Enrique vamos a ver inmediatamente como se pone en posición de lucha y vamos a ver este tremendo mano a mano que nos ha preparado la arena tonaltecas haciendo este mano a mano ya esperado ahora sí que creo que por la afición ya lo estaba pidiendo así que aquí están complacidos vamos a ver como se lo sigue llevando ahí ese castigo entre las piernas ahora sí que está retorciendo este que es pequeño Star no haya no haya así que que la salida aquí vemos como intenta responder se gira y lo levanta y lo va a llevar con ese tremendo enganche y derribe nuevamente lo va a aplicar cuidadito que está pasando ahí creo que sí creo que estamos viendo como Chirus Junior trata de derribar al mismo pequeño Star está tomando la ventaja hacia los llaveos y contra llaveos que estamos viendo en este evento de esta lucha vamos a ver inmediatamente como una vez más trata de invertir ese candado el mismo Chirus Junior con tremenda palanca entre el anterrazo pequeño Star busca ese enganche hacia la lona hacia el mismo Chirus Junior lo enganche y lo saca del ritmo pide el apoyo de la afición este pequeño Star ahora sí que le gritan al ritmo de Juanito Juanito este pequeño Star claro que sí queremos saber por qué dicen Juanito ayudas a comentar por qué es Juanito pequeño Star pero vamos inmediatamente a esta lucha entre el mismo Chirus Junior y el mismo pequeño Star que vamos a ver cómo Chirus Junior ha tomado la ventaja sobre esta lucha está demostrando Chirus Junior pues que tiene la capacidad de lucha libre y que tiene pues los maestros que le han enseñado así no grandes maestros que han tenido ambos luchadores ambos luchadores aquí así que tremendas tremendas luchas muy buenas ya vemos estas acciones cómo está tratando de castigarlo está tratando de tocar las cuerdas para romper ese castigo este pequeño Star y lo ha hecho ha rompido ese castigo está rompiendo el candado el mismo pequeño Star hacia el mismo Chirus Junior creo que Chirus Junior está incontento sobre esta lucha vemos cómo trata pues de faltar de respeto al mismo pequeño Star sabemos que Chirus Junior tiene mayor capacidad en este tipo de luchas así como el Stroke Style el estilo híbrido y también el llaveo contra llaveo para el mismo pequeño Star haciendo también en la lucha extrema se maneja muy bien este muy este Chirus Junior trata de responder pequeño Star pero no lo deja este Chirus lo sigue castigando lo está lastimando fíjate que a los brazos como mucho llaveo contra llaveo un pequeño Star que ahora sí que sale con ese enganche y derribe y nuevamente lo torea lo está cazando lo está esperando pero aquí aquí parece que se trompica se equivoca y quiere llevárselo con la casita creo que sí un saludo para Voltio también que nos está viendo Maricruz dice vamos a estar y ve inmediatamente ahora sí espaldas planas uno dos y está a punto de ser el contra tres no fue sido pero vamos inmediatamente como lo lleva Chirus Junior y vemos como se estrella pequeño Star una vez más lo eleva inmediatamente a través de la carrera y el contra tres uno dos y tres querido Ray Bala ahí lo están viendo señores y señores cómo se está llevando esta primera caída ahí estamos viendo por parte del pequeño Star incluso Chirus Junior no se le acaba de creer no se le acaba de creer de que pues esto fue real fue así que se confió demasiado Chirus Junior y ahí se lo llevan al contra de tres dice no lo puedo creer dónde estuvo el error por qué me confié me acabo de perder esta caída Marisela Cecilia Martínez dice desde mi casa ja 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 muchísimas gracias Marisela que nos está viendo y pues ahora sí que también vamos a leer los comentarios pero por parte de YouTube que estamos olvidando José Daniel si es cierto pues ahora sí que también como siempre Armando Figueroa que nos está viendo que nos dice ya se habían tardado casi siempre inician muy muy tarde aquí dice nada si menos Juan González dice se me antoja una dona pues compro y a ver qué otro comentario tenemos José Daniel aquí dice nada más y menos Isabel Isabel Gutiérrez dice amo la lucha libre y Chirus Junior merece estar en las luchas estelares ya lo escucharon Chirus Junior en las estelares ya es bueno así que los comentarios de la afición de ahí de ahí de YouTube así es que sigan opinando sigan comentando aquí en su luchador favorito ya mencionan aquí a Chirus Junior al pequeño star pero vamos a ver quién es el mejor aquí en esta lucha señores diga lo que sí estamos viendo el mejor que está parado el mismo Chirus Junior es el mejor yo le voy a Chirus Junior en esta lucha que lo yo repara pues ahora sí que pues opino lo mismo José Daniels estoy totalmente de acuerdo contigo estoy a favor de Chirus Junior pero hace unos instantes lo acabamos de ver que falló de una manera muy lamentable vemos que se confió mucho sí que lo que sí se confió mucho el mismo pequeño star hacia Chirus Junior es un rival muy difícil el mismo Chirus Junior y el pequeño star se confió mucho vemos cómo está siendo sacrificado vemos cómo está el sudor de gota para el mismo pequeño star y que aquí tenemos un comentario por parte de Volk que dice muy buena noche a toda la afición por medio de los medios aprecio para dar una disculpa ya que en este evento está programado pero sigo un poco resentido de mi hombro también ya que me he dado de alta pero espero recuperarme pronto por parte de Black Wall pues esperemos que se recupere lo más pronto posible anteriormente pues uno que se encuentra ahí en la arena pues vio lo que se vivió algo que ahora sí que mucha gente dice que la orilla libre no es real y pues claramente aquí hay un claro ejemplo de que esto es esto es verdadero así es ahí vemos lo acontecido con Black Wall esa lesión que aún no me entiende alejado no ha podido regresar al 100% un saludote hasta donde se encuentre y esperemos verlo pronto ahí en su casa en la arena donaltecas donde es bien recibido por la afición y uno de los líderes de ahí de su facción los pastores del infierno aquí dice aquí comentan en YouTube dice Fabián Márquez el Sim está embarazado o es su fansa normal ah como son los de YouTube si te has dado cuenta que los de YouTube son muy diferentes a los de Facebook si es muy diferente a la gente hay que ver hay que preguntarle al Sim cuando lo veamos si está embarazado es su fansa normal son gemelitos o triates eso nos podrá responder el Sim pero aquí seguimos seguimos con la lucha como este pequeño está sigue sufriendo no ha podido responder parece que hay respuesta pero aquí rápidamente lo saca de bandera este que es Chilo Junior y está muy confiado que ya está ganando la lucha este Chilo Junior le aplaude pequeño está desde acá estoy papá la lucha sigue estoy vivo diga lo que si ahí vemos como inmediatamente lo lleva con ese raquetazo pequeño estar pero vamos inmediatamente que ahora si vamos a ver como está acudiendo al regreso Chilo Junior busca pequeño estar esos tremendos tijerazos pequeño estar es amante de lucha aérea vamos a ver inmediatamente que va a suceder el recuerdo de esta lucha patada que saca en circulación al mismo Chilo Junior listo para volar y va a volar y así vuela con ese tope el mismo pequeño estar estamos viendo que pues hoy por hoy este tremendo tope que se acaba de dar y pues ahora si que pequeño estar está siendo apoyado por el público aquí comenta en youtube el chocolate refre dice el si me tiene perritos no puede ser pues bueno la verdad no se ahora si que comentarios y revelaciones muy fuertes muy poderosas aquí llega el sim bueno parece que se ha rendido parece que eso esto se ha estado acabando no se que está pasando aquí con este refre y el sim parece que le está afectando el embarazo pues nada más y menos esos son comentarios por parte pues de las personas por parte de youtube vemos inmediatamente como lo golpea el mismo Chilo Junior hacia el mismo pequeño estar está a punto de ejecutarlo y vamos a ver como lo lleva hacia la lona así ejecuta al mismo pequeño estar ahora si ahora si que estamos viendo que inicia el conteo que dice 1, 2 y así es como Satanzón lo se está acabando con esta tercera caída y vamos a pasar con unos anuncios tendremos inscripción 100 pesos mensualidades 250 clases martes y jueves por parte de Willy Banderas y que más pueden participar niños 7 años entrenador especial Willy Banderas en la arena tonaltecas martes y jueves así es así que anotense apúntense si quieres aprender lucha libre o solamente hacer algún deporte la lucha libre aquí pues lo puedes hacer ya sabes con el maestro Willy Banderas en la arena tonalteca así que apúntate porque ya iniciaron las inscripciones ahí estamos viendo el maestro ahí estamos viendo Willy Banderas que va a preparar hacia los jóvenes talentos hacia la nueva generación a partir del día de mañana en punto de las 6 de la tarde ya pueden inscribirse y pues pueden participar de niños desde 7 años en adelante creo que sí pues ahí tenemos nada más y menos las referencias para que sigan participando y sigan siendo parte de la arena tonaltecas y que más infórmense por parte pues de las redes sociales de la arena tonaltecas arena tonalá y así es como ingresamos a las luchas en el final de esta noche aquí está llegando uno de los campeones de promociones victoria nada más y menos él es Cometa Galáctico y aquí está llegando también pues del lado independiente que se ha expandido el mismo Black Fenix ahí estamos viendo Black Fenix ingresando al cuadrilátero Joss Daniels ahí estamos viendo como tan solo Cometa Galáctico también el público que se encuentra bastante feliz y pues bueno más ahora sí que pasamos contra los rivales viene el lado oscuro el lado de la maldad no que vienen arribando luchadores ahora sí que de la maldad de la rudeza aquí a su arena tonalteca mi estimado Joss Daniel sí que lo que sí aquí está llegando Darko Arterramides este luchador que ha sido parte junto con su hermano siendo de una de las bestia pero aquí está llegando el extranjero y se le ve todo el rostro este que viene siendo extranjero y con las rayas en su cara identifica totalmente que es japonés es el mismo Yakuza Yakuza este luchador que ay 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 hijos Daniels ahora sí que estamos viendo tremendo tope que se acaba de llevar tope de dúos estamos viendo como tan solo estamos iniciando con esta primera caída rápidamente esto se ha descontrolado vamos inmediatamente ahora sí se ha descontrolado vemos el caos que estamos viendo como derriban al mismo cometa galáctico diferentes acciones en diferentes ángulos estamos dando cuenta cuidado con nuestro camarógrafo no lo paga él lo pagamos nosotros cuidadito que ya hay respuesta de estos de este Yakuza no de este luchador que viene parece que desde el Japón acompañado de un Darko Ramirez así que ya iniciaron las acciones iniciaron con todo y aquí vemos que no hay reacciones con el cometa galáctico ahora sí que los traen para arriba y para abajo sí que lo tienen para arriba y para abajo un saludo para las personas que nos están viendo ayudanos a comentar para Genia Rubio también un saludo también un saludo para Ale Romano Raúl Alonso Martínez que nos están viendo a través de Lucha Libre SLEG11 en diferentes plataformas así también como en YouTube y en el mismo Facebook que nos encontramos totalmente en vivo muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo ahora sí que esta es la lucha semifinal espero les guste espero la disfruten y pues hoy por hoy vamos a ver como por parte ya de Yakuza y el mismo Darko se están poniendo bastante de acuerdo estamos viendo una combinación inesperada que está surgiendo bastante bien Alberto así que están aplicando se están acoplando a pesar de que es un Yakuza que no habla muy bien el español o que no habla español se están entendiendo con los movimientos están dándole ahora sí que una tremenda una tremenda golpiza a este que es el este cometa galáctico creo que sí ahí vemos ahora sí por parte de los pastores del infierno el mismo el mismo Darko está siendo siendo castigado castigando al mismo cometa galáctico busca su suplex con puente olímpico el Conte 3 de por parte de Yakuza la primera caída de esta noche está siendo ejecutada por el equipo contrario de esta noche vemos cómo lo lleva lo hace volar al mismo Darko patadas en cascada para el mismo Blafeni saludos para Marcos Valadez Valdez Marcos Valdez salud desde Tijuana un saludo un fuerte abrazo y aquí estamos viendo a Jos Daniels que se están llevando esta primera caída Yakuza el mismo luchador que viene desde Japón hasta México y el mismo Darko y estamos continuando con esta lucha tan solo ni siquiera ha arrancado la segunda caída y tan solo estamos viendo que las acciones se están llevando abajo del cuadrilátero lo sigue golpeando ahí en la ceja del ring lo están diezmanos este cometa galáctico tremendo raquetazo que ahora sí que lo deja ahora sí que hasta de rodillas ahí en la ceja del ring no hay cómo cómo responde a este cometa galáctico y así es cómo lo castiga tremendo vemos desde otro ángulo cómo Yakuza trata de castigar el mismo el mismo pie de izquierdo del mismo Blafenis desde otra imagen vemos cómo Darko sigue castigando cometa galáctico nuestros camarógrafos al cien por ciento de esta lucha vemos inmediatamente cómo presiona con ese candado al mismo Yakuza al mismo Blackfenis y también del otro lado el mismo Darko al mismo cometa galáctico a todas las personas que han ingresado en esta transmisión hay que recordarles que la lucha que viene en el título la tendremos al final de este evento que es la próxima al terminar de esta lucha claro que sí ahora sí que quédense con nosotros quédense con nosotros para que puedan disfrutar no solamente a la lucha super estelar sino que también disfruten de todas las luchas de todo el evento que se vivió a cabo en la arena tonaltecas y así es como tan solo vamos a continuar con esta lucha semifinal esta lucha semifinal donde seguimos viendo grandes golpes grandes movimientos y aquí un Black este que no responde no responde a una respuesta de este Yakuza o sea que ahora sí que se está dando un manjar no un gusto golpeando a los mexicanos y si se está dando un manjar creo que entre mexicanos nos odiamos pero vamos a ver inmediatamente ahora sí como lo llevan con esa patada de compadres Yakuza haciendo pues un atrejo con el mismo Darko vamos a ver que va a suceder porque vemos que Cometa Galáctico ni Black Phoenix pues no pueden tomar la ventaja no pueden enfrentar a su equipo no pueden dar pues al 100% de esta lucha porque tenemos dos contra uno es correcto tenemos algo disparejo Joss Daniels algo totalmente injusto pero tan solo lo están llevando de costa a costa esquina a esquina Black Phoenix ingresó pero no fue una excelente opción pero espera espera me estoy tragando mis palabras Joss Daniels porque tan solo Cometa Galáctico está respondiendo de una manera espectacular tremenda combinación así es como tan solo Black Phoenix lo sorprende con esas tijeras y están corriendo el bando rudo y ahora si vemos entre los pasillos la persecución por parte de Black Phoenix hacia el mismo Yakuza Cometa Galáctico se da descontrolado y ahora si caos mucho libre que estamos viendo esta misma noche vamos a ver como le estrella esa silla al mismo Darko parece que se la embarra hacia el mismo rostro y lo mismo hace acá arriba del ring tremendo sobre la humanidad de este que es Yakuza parece que ha respondido y inician con todo rápidamente lo dominan en la lucha vienen sobre Yakuza lo llevan al juego de cuerdas lo resortea y parece que le va a dar tremenda pasada sobre el único que lo engaña y lo sepulta en el ring y así termina y así termina esta caída 1, 2 y 3 y así es como se llevaron esta caída el mismo Black Phoenix y el mismo Cometa Galáctico vemos ahora le toca el turno al mismo Darko trata de estrellarse busca tremendo Raka Rana ahí lo lleva contra espaldas planas lo ha encasillado el mismo Black Phoenix estamos viendo como por parte del bando técnico acaba de contraatacar de una manera impresionante Joss Daniels una tremenda respuesta y así es como tan solo se está llevando esta segunda caída pero al parecer no dejan que el Simi levante sus propios puños porque en toda esta lucha hemos visto hemos visto pues vaya hemos visto mucha injusticia Alberto Enrique pero espérame cual injusticia injusticia que el refiere cuente demasiado rápido unos 3 segundos esto es una injusticia para la segunda caída yo ni le voy a ninguno de los dos pero vamos inmediatamente como Black Phoenix está jugando el juego de cuerdas las cuerdas a favor del mismo Black Phoenix busca ese enganche para el mismo Yakuza y ahora si vamos a ver que va a volar el mismo Black Phoenix está marcando la firma y la firma le acaba de señalar que no va a volar así es como tan solo acabamos de ver que Black Phoenix solamente lo acaba de apantallar lo acaba de amagar Cometa Galáctico ingresa al centro del cuadrilátero para poder continuar con esta lucha al parecer Darko es su oponente se están viendo los rostros se están viendo las máscaras mejor dicho así es como tan solo está tomando vuelo así está tomando velocidad pero acaba de toparse con pared lo recibe con este raquetazo Darko ahora si que le toca contraatacar y así es como lo taclea de una manera tan sencilla así es un Cometa Galáctico cuando uno pudo derribar en dos o tres ocasiones y este Darko que llegue tan solo como una ocasión lo derriba y ahí lo tiene ahora si que hacia sus pies va el juego de cuerdas salta sobre él sigue resorteándolo cuidadito que amaga y solamente siguen con el juego de cuerdas niñores tremendas pinzas que lo lleva Cometa Galáctico al mismo Darko pero vemos como Yakuza acaba de presionar Israel va al mismo Cometa Galáctico cuidado cuidado porque tan solo acaba de atacar pero ve nomás tremenda equivocación tremenda equivocación así es como tan solo Cometa Galáctico está respondiendo lo sorprende con esa patada en todo el rostro lo esquiva así es como tan solo lo taclea rápidamente va hacia el esquinero se acaba de comer todo el esquinero el mismo Yakuza lo recibe con ese raquetazo ve nomás como tan solo está caminando ahí en las cuerdas y sale con esas tijeras este es el mismo Darko Cometa 2 1 contra 2 1 contra 2 así es como tan solo lo tiene lo desliza lo saca como mantequilla y ve nomás Alberto como Cometa Galáctico está se puede llevar a estos dos luchadores yo sigo con los rostros cuidadito que ahí lo intenta levantar lo intenta clavar de rostro en la misma luna del ring y aquí vamos 1, 2 y solamente 2 segundos señores Tremenda fuerza por parte de Black Fenix inicia el conteo 1, 2 pero así es como tan solo Yakuza acaba de interrumpir así con ese respeto oriental le está diciendo que no continúa con ese conteo y así es como tan solo lo tiene va rápidamente Black Fenix con ese juego de cuerdas lo sorprende con esas tijeras al parecer va a volar está pidiendo permiso sale con ese tope con hilo el público solamente se quita sale corriendo para no llevarse un mal golpe lo tiene Alberto al parecer lo va a culminar con ese estilo de casita así es como tan solo inicia el conteo 1, 2 y número 3 ahí lo tienen parece que se ha terminado esto aquí 3 segundos contados por este mismo referee el cine se me hace injusto no me gusta el resultado señores pero señor señor es más aquí pide la revancha sobre esta lucha y que más estaría estupendo ver la revancha sobre esta lucha si 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 claro y así vemos como se ve la victoria cometa galáctico y el mismo black fenix ahí lo estamos viendo señoras y señores cometa galáctico black fenix se están llevando a la victoria de esta noche creo que así hemos visto a estos hombres y que más vamos a ver pues que más la lucha superestelar que tenemos pues lucha sensacional querido el rey el bala claro que si ahí estamos viendo willy banderas que está ingresando aquí a la arena total teca al cuadrilátero ahora si que no lo vimos pues con su máscara verdad Alberto ah si la presentación no es la máscara de tastoan que siempre acude con ella ahora si que no la echó a la mochila no se la llevó a lo mejor el luchador desde el barrio llega aquí al mismo de la arena sonaltecas y aquí va llegando nada más y menos por parte ex y guerrilla negra en su momento y ahora se ha convertido el francotirador de la lucha libre el mismo sniper ha llegado a ser equipo con el mismo willy banderas y aquí está llegando parte de los reyes del norte este luchador parte de la ídole URG arena Nucalpan por parte del grupo internacional así en revolución el mismo Chris Stone Jr ay que le pusiste al oxo Dios Daniel Chris Stone llega a la arena sonaltecas directamente desde montadas y también aquí está ingresando super calor Jr este luchador que en su momento por parte de la familia Greco querido Alberto Enrique así es la familia Greco uno de los también también de ahora así que formó parte de los guapos ahí de los guapos de Stone llega aquí a este cuadrilátero por primera ocasión aquí en Guadalajara en la arena tonaltecas como recuerda Alan Stone y que más pues todos los luchadores que han incursionado pues en su momento en la triple A ahora sí que mi buen José Daniel vamos a disfrutar de una lucha bastante fenomenal y sobre todo pues ahora sí que les quiero compartir mi experiencia es la primera vez que veo a Chris Stone Jr con Super Calón Jr la primera vez que yo los veo se ha salido del castigo lo ha rompido y aquí se pone de pie dice aquí estoy yo ya hace falta más con eso no es suficiente para rendirme señor así es como tan solo al parecer se están llevando las acciones Willy Banderas así es como tan solo acaba de reaccionar de una manera impresionante como lo acaba de derribar le está aplicando con ese torniquete José Daniel Willy Banderas acaba de reaccionar ahí lo tiene lo lleva hasta la lona al parecer le está preguntando que si se rinde o no se rinde ve nomás como tan solo se rinde o no se rinde pero que agilidad acaba de responder atacando hacia la misma pierna si creo que si vemos como Chris Stone Jr trata de amagar al mismo Willy Banderas con estilo de candado en la misma cara para Willy Banderas busca la inversión creo que ambos están buscando el modo de atacar a su oponente la defensa sobre los movimientos sobre esta lucha palanca de Willy Banderas hacia el mismo Chris Stone Jr Maricelia Cecilia Martínez dice Chris Stone Jr vamos y con corazones en la cara y también arriba la dinastía Greco con corazones en la cara y enamoramiento vamos ahí está la fan número uno de Chris Stone pero aquí seguimos con las acciones vemos el relevo entra este supercalo Jr en contra de Sniper si vemos ahí el francotirador contra supercalo Jr como lo lleva hacia la lona y el bala vemos como busca ese enganche tremendo enganche que lo que lleva hacia la lona así es como tan solo supercalo Jr está respondiendo el mismo Sniper al parecer se están viendo los rostros el rostro y la máscara mejor dicho vemos como tan solo Sniper lo acaba de tener y vemos como tan solo supercalo Jr responde con esa hélice con ese movimiento y así una vez más se van a ir hacia este enfrentamiento hacia este arras de lona se puede decir y así es como tan solo está cada uno está respondiendo en todo momento así nos están respondiendo ahí a Maga cuidadito que lo de arriba con ese antebrazazo son rápidos siguen así que se están midiendo están por así como dicen calando viendo que es lo que traen aquí y entra entra Chris Stone Jr y ya se van al dos contra uno señores esto ya ya no me está gustando supercalo está calando a Willy Banderas pero vemos inmediatamente como lo lleva con patada de cabrito ahí lo busca wow que ha buscado que mortal con su flex sale más hacia lona impresionante lo que acaba de hacer supercalo Jr vemos también ahora si Chris Stone Jr patadas y doble castigo para Willy Banderas tremenda combinación así es como tan solo estos muchachos están arribando están impresionando al mismo público al parecer Willy Banderas y el mismo Sniper no se lo esperaban en ningún momento estos muchachos están ahora si dominando arriba del cuadrilátero el mismo Simi al parecer solamente se encuentra en adorno están zapateando están pisoteando como si fuera una pobre cucaracha hacia el mismo Willy Banderas pobrecito esto tendría que saber Willy Banderas pero aquí están trabajando ahora si que muy bien estos muchachos como si ya tuvieran años trabajando en pareja este Chris Stone Supercalo Jr ahora si que están muy acoplados castigando a esta que es la pareja de Tonalán oye oye están boleando sus zapatos por eso están castigando a Willy Banderas y que más la segunda vez que se presenta Supercalo Jr en Guadajara Jalisco hace mucho tiempo que lo vimos en la arena Roberto Paz y llega a Guadajara por segunda vez en la arena Tonaltecas luchador que lo vimos en su tiempo en The Crash lucha libre ahí estamos viendo mi buen host Daniels como tan solo al parecer esta lucha apenas está iniciando y se está viendo bastante bien vemos como tan solo este muchacho Supercalo Jr está respondiendo está haciendo un tremendo una combinación espectacular entre Chris Stone Jr y Supercalo Jr así es como te contaba siguen trabajando al dos contra uno este Chris Stone que ya trae una rivalidad está como si una rivalidad contra Willy Banderas no es la primera vez que se enfrentan ya son dos tres cuatro y ya trae un muy buen pique señores Maricela Cecilia Martínez dice obvio fan número uno de Chris Stone Jr justo y necesario con carita de corazones y enamoramiento y aplausos esa es la reacción ahora sé que si en dudo caso llegaran a reunir firmas para abrir un Oxxo para ellos ya sé quién quién pidió las firmas ya sé quién le va a poner el Oxxo cuando veamos trabajando aquí a Chris Stone Jr síguelo que sí creo que Chris Stone Jr ya se va a quedar en Guajara busque inmediatamente ese suplex alemán el Supercalo Jr hacia la misma lona no lo puede creo que sniper es muy pesado para Supercalo Jr y ahora sí una vez más creo que el público está tratando humillar al Supercalo Jr y ya que se puede se puede así es como tan solo lo estamos viendo Jos Daniels ahí lo estamos viendo estamos viendo como el público está reaccionando está gritando lo lleva con ese suplex con ese puente olímpico 1, 2, 3 así es como tan solo se está acabando esta primera caída en 3 ocasiones lo tuvo que levantar para poderse llevárselo con ese suplex llega Chris Stone y dice así levanta a los muchachos y así nos llevamos y se acaba la primera caída y continuamos las acciones no inicia la segunda caída y lo siguen castigando estos recomontanos vienen con todo y cuidadito que ahí viene la silla del dolor señores la silla del dolor ahora sí vamos a ver como lo cronchea duramente la cabeza el mismo Chris Stone Jr a Willy Banderas por otro lado vemos a Supercalo como castigando a Sniper pero vamos a ver como esta lucha se está dando un modo muy diferente en esta lucha Supercalo viene muy inspirado desde lo que se vio en la lucha antepasada en los Choles de Tijuana en el auditorio Fausto Gutiérrez que enfrentaron al último maldito y al cángel divino así es como tan solo estamos iniciando con la segunda caída Joss Daniels y pues ahora sí como tú lo comentas estamos viendo como lo mismo como que se está reviviendo lo que se vio a cabo en esta lucha y creo que sí lo que se vio en esta lucha vamos a ver ahora sí como se están creando una rivalidad con los luchadores de Guajara que más Supercalo Jr creo que está muy calentito después de lo sucedido como lo comentaba y tú comentabas que estuvo muy buena esa lucha y que están esperando la revancha en el auditorio Fausto Gutiérrez en la promoción a Cholo de Tijuana vamos a ver inmediatamente como derriba Zancadilla busca inmediatamente patada directamente a la cara para Sniper así que patada en el rostro no lo deja se minoquea a este Sniper y van y doble patada sobre el rostro lo hacen salir del ring no es así entra Willy Banderas ahora sí que hacerle el desquite porque esto ya está cada vez más emocionante ya vemos como lo depositan en el ring con esa palanca al brazo dolorosísima intenta reaccionar pero no vemos para cuando esta ya es la segunda caída y siguen siguen diezmándolos aquí dice Marisela Marisela Cecilia Martínez le pongo casa mejor y qué más reacción de caritas de así de enamoramiento ojos de corazones y qué más así saboreando con una lengüita así caray cuidado ahora sí que hay que tener mucho cuidado con Marisela porque de seguro esta muchacha no solamente va a pedir una foto va a pedir un beso creo que la hemos perdido de serie de 11 aproximadamente le habríamos dado con Chris Stone ahora sí que de la fan número uno creo que sí creo que la hemos perdido creo que vamos a poner en tristecer pero vamos a inmediatamente como Sniper se castigando a Super Caló Junior pero creo que el Simmel está retirando la silla le están diciendo que es una lucha limpia y creo que se han llevado la victoria y creo que no confía en Willy Banderas ni Sniper en el mismo Simmel así es como estamos viendo que se están llevando a la segunda caída José Daniel Salberto y continuamos así es como tan solo estamos iniciando con la tercera tercera y última caída aquí se va a definir quién va a ganar quién va a perder quién se va a llevar la victoria a casa así que si viene lo bueno vemos cómo lo esquiva por encima del esquinero hay respuesta de estos de Fiumontanos este Chris Stone que yo me gustaría mucho ver una lucha pero una lucha de apuesta más que la contra el campeonato porque ahorita pues Willy no tiene por así que cabellera buena lucha esencial que como tú lo comentas sería fenomenal pero vamos a ver cómo esquiva el golpe el mismo Supercarloj Jr. lo busca entre las mismas cuerdas y directamente ese túnel trata de brincar por encima de su oponente Supercalor le pone esa encadilla y directamente no se lo esperaba este muchacho así es como Supercarloj Jr. rápidamente va hacia él lo recibe con ese lazo lo tiene ahí en el esquinero al mismo sniper el luchador el francotirador se encuentra en el esquinero Supercarloj Jr. al parecer rápidamente llega una vez más pero sale con ese saque de bandera pero no se lo esperaba no se lo esperaba porque lo recibe con esas tijeras esas tijeras voladas responde desde el esquinero no dice vente acá te espero papá y ahora sí creo que hace tremendo raquetazo sobre el pecho va a utilizar la tercera cuerda lo lleva cuerdito que ahí está esta billea y nuevamente lo esquiva y ya vamos con esas tijeras voladas claro que sí inmediatamente como vemos Chris Stone Jr. le pone ahora sí pausa a la adrenalina del mismo sniper pero vamos a ver Chris Stone Jr. como está llevando la ventaja Willy Banderas inmediatamente Willy Banderas le detiene esa mano bloque de patada tremenda patada de cabrito inmediatamente Willy Banderas trata de bloquearlo golpea duramente una y otra vez Toma y Daka lo golpea con derechazo Super Calo Jr. a Willy Banderas vamos a ver inmediatamente ahora sí esquiva los golpes vamos a ver que una vez más tremenda patada ambos se han castigado choque tremendo choque y ahora sí Marisela dice queda en la parla tapatilla verlo cada semana luchar aquí y dice unos chingones dice Stone y que lo la por mi décima vez corazones y estrellitas y aplausos ahí está ahí lo tienen nada más caballeros estamos viendo una lucha bastante reñida ahora sí que todos están dando más del 100% así es como se está dando ese duelo de raquetazos toma y daka toma y daka se está pasando uno a otro como si fuera papa caliente y vean nomás como tan solo se acaban de levantar Willy Banderas el mismo Chris Stone Jr todos los luchadores arriba al cuadrilátero no se pueden poner bien de pie inicia el conteo que dice uno dos pero nada inmediatamente Marisela Cecilia ahí dice ahí les tengo que pedir el beso y ahí saboreo también y dice otro se lo iba a robar y no dice inmediatamente creo que se han calentado muchas las cosas ah bueno esto ya se puso más emocionante no sé qué está más emocionante si el chisme acá esta Chris Stone contra un Willy Banderas que esta rivalidad no sé para cuándo llegue a mí me gusta para una lucha de apuestas señores seguimos que esto está ahora sí que por terminar señores wow lo acaba de faulear Willy Banderas espera a Chris Stone no 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 me la creo José Daniels esto esto no me la creo uno dos pero nada yo no alcanzé a ver discúlpame pero no alcanzé a ver cuál foul señor nunca lo fauleó quítate los lentes pero vemos inmediatamente ahora sí Supercalor acaban de castigar al mismo Simi nos hemos quedado sin referee ahora sí querido Alberto Enrique pero qué está pasando creo que oye oh así es como lo acaba de faulear ve nomás como tan solo José Daniels estaba tapando el ojo al macho el mismo Simi subió uno dos tres y ve nomás como se están llevando esta victoria de una manera pues pues qué te puedo decir Alberto de una manera que no yo siento que Dios Daniel tuvo que ver con el resultado los controles pagó o le pagó al referee para que para que pasara esto y los obligaran yo no sé pero aquí Dios Daniel lo vamos a raquetear en un momento marisela marisela acaso estos son tus ídolos porque pues los míos no la verdad oye nada más y menos vamos a escuchar nada más y menos palabras por parte de José Mateos vamos a escuchar palabras por parte del promotor de la arena tonaltecas y qué más gracias por acompañarnos en esta emisión de arena tonaltecas en lucha libre selec 11 y qué más en un momento más vamos a leer los comentarios que acaban de quedar por parte de este video como cada semana de la arena tonaltecas creo que sí hijos Daniel si hoy por hoy pues bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando que nos acompañaron con la misma marisela que estuvo aquí apoyándola en esta transmisión y pues hoy por hoy vamos a escuchar las palabras por parte de José Mateos de la presentación por primera vez de la dinastía Greco ¡Revancha! 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 que dice el público de la pareja Willy Mandela hacia Sniper ¡Revancha! 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 ¿Dónde? ¡Aquí, tirado! ¡Hey! ¡Hey! Antes que nada, este mensaje es para ti, Willy. Tú y yo, tú y yo nos conocemos bien. Y aquí, aquí me trajeron para acabar con los cílogos de papel que de barrio, que tienen flow. Aquí, aquí está el verdadero luchador con flow. El flow de la lucha libre. ¡Junior! 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 Ustedes ya lo conocen, él es Chris Stone Jr. de los Reyes del Norte. La testia número uno a nivel nacional, hoy por hoy. Y juntos, juntos somos la dinastía greco, que vive por siempre. ¡Perros! Váralo, solos, solos, solos. ¡Váralo, solos! La tendo, a modo, me jugar en是不是. Libertad�를 volaten. ¡Váralo, solos, solos! Aquí, 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 aquí. O no, 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 no. Pero antes, antes, vamos a aventarnos una revancha, no tiene un guapo para todos los días peoros. ¡Extrema! 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 ¡Ven! 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 ¡Extrema! 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 Oye, güey, debo lo conocí. Hoy ganaron, güey. Pero ya los conocía. Y la verdad es que se han mejorado, güey. Ciertos se empezaron a entrenar, se empezaron a trabajar. Porque hoy no esperaba esto de ustedes. Así es que, por supuesto que les vamos a dar la revancha, güey. Esto que nos va a quedar así. La verdad es que les vamos a ganar. Y seamos a salidos. ¡Extrema! 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 ¡Vamos! ¡Extrema! 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 a fallarme aquí, a Guadalajara y eso es lo que acabaría. Pero señor Fonte, exige una pregunta. Señoras y señores, pongo un fecha, pongo un fecha para acabar de... ¡Estrena! 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 ¡Vamos a una sorriendo! ¡Vamos a una sorriendo! ¡Estrena! 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 Hasta que yo quiera, perra. ¿Y sabes qué? No es más de nada, gana. Darte una revancha, extrema. ¿Cómo ves? Si quieres, nos vamos a partir la madre. Tiene. Vamos a ver nuestros recursos. Vamos a hacerlo, tiene. Y después, después, super libre, extrema. Tú te lo marchas, enjala, lo que quieras, perra. ¿Ok? Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. No, 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 no. Aquí, aquí no tenemos miedo. Aquí estamos, cuando quieras. No, 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 exactamente. Y nosotros creemos. Se hace esa lucha, pero claro que la aceptamos. Así que prepárate mejor, porque vamos a venir a fuerzas que nunca. Ahora, porque estamos siempre fuertes, recuérdalo. ¡Aquí, caras de madres! ¡Aquí, caras de madres! ¡Aquí, caras de madres! ¡Aquí, caras de madres! ¿Qué dice el público? ¿Quieren la revancha, sí o no? ¿Legión detonará contra la dinastía greco, sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Encerra! 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 ¡No pudieron! ¡No pudieron! ¡No pudieron! Antes que nada, agradecer a todo el público que hoy se hizo presente aquí en la Arena Tonaltecas, que semana a semana, a pesar de la situación que estamos viviendo ahorita, de que los gobiernos no nos dejan trabajar como uno quisiera por la situación de la pandemia, se les agradece por estar presentes cada ocho días aquí, y esperemos que la próxima semana también estén presentes y estén atentos, porque vamos a dar inicio con nuestras clases de luchas libres aquí en la Arena Tonaltecas, las llamadas del Estado de México, los retos de la dinastía greco, de los lunatics, de Xopo, el chileno, todos los retos que vienen de la Ciudad de México hacia aquí, Willy, espero y nos tomes como los estás tomando aquí en la Arena Tonaltecas, con seriedad y poniendo el nombre en alto de esta arena, gracias a todo el público que hoy se hizo presente en la Arena Tonaltecas, muchísimas gracias. Le recordemos próxima semana, ganemos increíbles, Draedo y Willy Banderas, para enfrentar a Shoko, directamente de Chile, y Vlad Corde. Acabamos de ver una tremenda lucha Suprestelar de esta misma noche Y que más, vamos inmediatamente con los comentarios Querido Alberto Enrique Israel Bala, donde dice inmediatamente El mismo Black Boltio Muchas gracias por sus transmisiones Selegonce, les estaré informando De mi rehabilitación Y más, el regreso a la arena tonaltecas Mi hogar, saludos, fuerte abrazos Desde mi casa, en Tonalá, Jalisco Y también aquí dice Maricelia Chris Stone Jr Obvio, arriba la dinastía greco Ganador Los mejores, y que más, dice Me regalo un beso, es que Te lo tengo que pedir, o si no Pues pensaba robártelo Ay, cuidado, cuidado Pues ahora sí que Si pide y no se lo da De seguro va a optar O robar Si no, pues ahí está Diosdane Y un saludo para Manuel SS Y que más, vamos con nuestro compañero Joss, que Pues no sé Pues que tiene Entrevistas Claro que sí, vamos a pasar rápidamente Hacia las entrevistas Y pues bueno, muchísimas gracias Por estar aquí Rápidamente Pasamos a hacer las entrevistas Esta noche vemos que se presentan aquí La era total dejas una vez más Super Caló Junior De Chris Stone Junior Mira, la gente ya lo vio Los elementos de Juan Atos ya lo vieron No pueden Venía solo y no podían Imagínense ahora Que vengo acompañado de mi familia ¿Qué de la competencia no? Con Willy Vandera Todavía la revancha Claro que sí Estamos abiertos a la revancha Zafferra que quiere una lucha extrema Willy Ya te lo dije No va a ser cuando tú quieras Va a ser cuando yo quiera Y ¿Sabes qué? No se me pegan las ganas nada más Porque no quiero Así de fácil ¿Quieres una revancha? Nos vamos a partir la madre Derecho, bien, los recursos Con lucha libre Aquí arriba del ring ¿Por qué? Porque a eso venimos A brindarlo a malo y respetarlo Noche impresionante Ayer es Solo de Tijuana, ¿no? Vemos que estuvieron ahí En una Un celular, ¿no? Que se enfrentaron ahí Sí, gracias a Dios Venimos Muy contentos, la verdad Tijuana Bonita, bonita gente Bonita experiencia Bonita Todo La afición Muy contentos Venimos por cosas más, gente No os pierdan la pista Y ya saben Sí, cuando los conocieron No pensaron que eran mamones Fracasaron como guapos Gracias Nos encontramos con Supercalero Junior Hoy vemos que te presentas En la Aérea Todateca Ahora, pues, ¿qué más? Estás dando a Willy Addera Es un sniper, ¿no? Así es Agradecido Agradecido porque Pues Se están abriendo espacios A pesar de la pandemia Y bueno Primera vez aquí En las Conaltecas Segunda vez en Guadalajara Ya me había presentado Hace algún tiempo Pero esperamos regresar Con más ganas Y como lo comentas Con grandes rivales Pero Creo que hoy se vio Que la dinastía Greco Viene más fuerte que nunca Viene más preparada Y viene con mucho conocimiento Oye, un viaje muy largo Que se vio ayer En Cholo de Tijuana Un triangular Último maldito Luchadores que la mejor No han estado En Tecran Lucha Libre, ¿no? Así es Así es Rivales que ya conocía Yo estuve un tiempo En Tecran Lucha Libre también Y bueno Son viejos rivales Pero creo que Como te lo comento Te lo digo La dinastía Greco Viene más fuerte que nunca Tú lo puedes ver Con Quienes Con Quienes Con Quienes Super Calo Junior Que creo que Nos hemos preparado A conciencia Siempre Al aprendizaje De mi abuelo De mis tíos De mi papá Y ahora pues Ya unidos Creo que nadie Nos va a detener Y ayer en Tijuana Lo vio presente La dinastía Greco Se llevó el tronco Oye, te veremos de regreso En Tijuana Parece que los audicionados Pues siguen pidiendo Esa revancha De aquella lucha Que se vio El triangular Sobre los luchadores Que se enfrentaron ahí Así es Rivales que lo digo Próximo Genio del aire Último maldito Arcángel divino Grandes rivales De esa región Y bueno Esperemos que se ve Estamos con las puertas abiertas En Tijuana Con la promoción De ese cholo Que le agradecemos La oportunidad De poder regresar Al auditorio Fauso Gutiérrez Y bueno Esperando la fecha Ansioso Para volverlos a enfrentar Estás viendo un crisis Yo digo que está en Ucalpan Activo Te veremos de regreso A ti en Ucalpan Pues mira Estamos en Veremos Yo ahorita estoy Radicando En este lado Del país En específico Tepic Y bueno Esperemos que ya Se vaya acomodando Más lo de la pandemia Para que podamos regresar Al centro del país Hacer una campaña En Ucalpan Y por qué no Y por este campeonato Que en algún tiempo Fueron de mi papá Y de mis tíos Oye la revancha No pidieron al público De Tijuana De la cara ¿No? Digo Leander Un sniper ¿No? Que parece que se Ya ve un mal sabor De boca Con tu presencia De esta noche Pues mira Yo sé que Ganamos de una forma Que no es No es correcta Pero lo vuelvo a decir Teníamos la conciencia Que hemos aprendido Estos largos años Y creo que se vio aquí ¿No? Y bueno Estamos preparados Para volverlos a enfrentar Si quieren una revancha Como la quieran Pero eso sí Poniendo a sus condiciones De cuándo Y dónde ¿Qué dices a tus aficionados Que sigan a Supercalo Junior? Que estén pendientes Porque el flow De la lucha libre Viene más renovado Con grandes sorpresas Venimos a la dinastía juntos Y yo creo Yo creo Que este 2022 Va a ser un gran año Tanto para la dinastía greco Como para mi primo Chris Aston Junior Como para mí Supercalo Junior Gracias Gracias Bueno pues Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron Que estuvieron aquí En esta transmisión Más de Lucha Libre CL11 Pues ya lo vieron Pues todo lo que se vivió A cabo el domingo pasado En la arena Tonaltecas Y pues bueno Algunas últimas palabras Alberto Nada más agradecer A toda la gente Que se conectó O no que sigan La página de CL11 Ya lo saben Cada semana Tenemos contenido nuevo Muchísimas gracias Por acompañarnos Y que más No se pierdan Nada más y menos Esta semana Evento de la arena Roberto Paz Que vamos a transmitir En vivo en directo Y que más Tenemos también Evento de la arena Guadalajara Que van a estar Los payasos Pura santa En contra de Rayman El gallo Y que más El mismo macabre Claro que sí Pues ya lo escucharon Muchísimas gracias Por estar aquí Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias.